Ojalá no. Cuando yo hace rato les dije, tomen el liderazgo que ya tienen y expándanlo por el país y no lo pierdan. Lo digo por experiencia propia. En el 92 creamos la Asociación Mexicana de Ciencia, Ficción y Fantasía y los siguientes ocho años trabajamos de una manera armónica, muy padre, todos en todo el país. Llegó muy próximo al año 2000 y cuando algunos amenazaban el fin del mundo, en realidad lo que vino a ser fue el fin del movimiento de la ciencia ficción mexicana y fue por culpa de nosotros. O sea, se hicieron dos grupos dentro del AMSIF y la pelea fue a muerte. Al lado de que terminaron, terminamos, ganamos, yo también, esa elección, que no debía de haber regresado, por seis votos, por siete votos. Una cosa así verdaderamente democrática, pero ridícula. Y quedamos todos tan dolidos, tan insultados, tan ofendidos, con tantos resabios y corajes y todo, que hagan de cuenta que fue el araquí. Ya no nos queríamos reunir, ya no nos reunimos, ya llegaron los dos años de la gestión mía, la segunda gestión, y no pasó nada. Ni yo quería hacer nada, ni nadie quería hacer nada. Luego llegó alguien y dijo, pues, ¿ahora qué hacemos? Y hasta que Miguel Ángel Fernández levantó la mano y dijo, esto no se puede morir, y lo agarró, y desde entonces nadie se ha atrevido a quitárselo. Y ya nada más es un vendredo. Entonces, mucho han logrado, verdaderamente yo estoy impresionado por esto, por esta vertiginosa trayectoria. Los felicito, eres un estímulo para todos, eres un ejemplo, Fernando. Y todos y todos y todos son valiosos, y todos tienen algo que aportar, y lo han aportado. Y aquí está algo, y ahora con el podcast, y lo único que les pediría es, no dejen que esas broncas, que de repente obligan a Fernando a bloquear a alguien en Facebook. Porque antes lo único que hacemos es que le metaban una madre. O sea, ahora ya lo bloqueas, y entonces es más coraje. O sea, busquen. Es difícil, es difícil. Son egos muy grandes, como bien dices, son egos muy, muy grandes, o tenemos. O sea, pero si verdaderamente han logrado esto, y logran concretar la revista, o el podcast, o cualquier publicación, lo que dice que te sorprendes de ver cosas que no esperabas, que no conoces, pues eso es para tener alegría. Es para decir, ok, vamos, ven, órale. Y a lo mejor el día de mañana, eso que ustedes están haciendo aquí, vayan tratando de expandirlo poco a poquito, pero primero tienen que consolidar lo local. Porque si van a buscar fronteras desconocidas, se van a perder en el camino, se van a pulverizar y van a desaparecer. O sea, y no, yo no lo digo, yo desde que estoy aquí a tres horas en Nuevo Laredo y todo, pero con esa experiencia les pido encarecidamente de favor, busquen la armonía, busquen la manera, a lo mejor es muy, este, este, naíf de mi parte esperarlo, porque la verdad es que cada quien, cada vez es un mundo. Pero traten de hacerlo, han logrado mucho, no me ha hecho por la borda. O sea, y no importa que son dos, que sean tres, que sean cuatro, que sean cinco grupos, al final de cuentas, mientras pueda haber respeto y colaboración, o sea, háganlo. Y si de repente sale alguien más y dice, yo quiero hacer esto, ¿por qué no hacemos un libro juntos? ¿Por qué no te doy un espacio en el podcast? ¿Por qué en la revista no? Y entonces, en vez de hacer esas fronteras insalvables, o sea, tienden cuentas. Esa pudiera ser mi única recomendación, felicitarlos, exhortarlos a que no decaigan y a seguir adelante. Es lo único que yo sí les quiero decir del fondo de mi corazón, porque ya lo viví. O sea, y ya lo vivimos. Y si en el 2000 hubiera pasado esto, a lo mejor ahorita estaríamos con una, no sé, tres o cinco editoriales comerciales de ciencia ficción mexicana, y la verdad avanzamos mucho y nos venimos abajo, al grado que ya algunos de los fundadores, llamémosle así, de esta nueva época, este, se resisten a ponerle el nombre de ciencia ficción a sus cosas, aún y cuando no hay otro género donde lo pueden ubicar. Ahí estoy. Gracias.